Bueno, vamos a comenzar a dialogar con un protagonista que todavía no tuvo acción, que esta temporada comenzaba con un proyecto propio, que era el de las pick-ups, que es Nicolás Pesucci, que obviamente está transitando la pandemia en familia, con un nuevo integrante, hace poco tiempo fueron papá. Así que bueno, está en Capital Federal y bueno, vamos a charlar con Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, para toda la gente, como vos decías, atravesando esta situación acá en familia, junto con mi novia y bueno, con Amparo, que hoy justamente cumple dos meses, así que bueno, por ese lado contento y muy feliz. Nico, te toca esta pandemia que ya transitamos la mitad del año, sin poder comenzar un proyecto propio. ¿Cómo vislumbrabas el comienzo del año y en qué etapa te encuentras hoy por hoy? Bueno, la verdad que el año lo habíamos encarado con muchas ganas. Como vos decías, estábamos en un proyecto propio, en el armado de una camioneta, cero kilómetros en Olavarría y bueno, de tener el equipo propio, ¿no? Como siempre quise tenerlo y bueno, era este año el objetivo que nos habíamos puesto y se había empezado a trabajar para eso. Pintaba ser un año muy lindo, un año distinto, con muchos desafíos, con mucho trabajo. Y bueno, esta situación nos ha complicado en todo sentido, en el sentido obviamente del trabajo, en el sentido de que bueno, se ha atrasado todo y no sabemos cómo vamos a continuar. Pero bueno, hay que esperar un tiempito más y después barajar. Barajar y ver en qué situación nos encontramos parados cuando termine la pandemia y ver qué podemos hacer. ¿Se proyecta poder comenzar el campeonato de las pick-ups? ¿Qué hablan entre ustedes o bueno, qué dice la CTC? Y la realidad es que no tenemos mucha información porque hablando en criollo, no, nadie sabe nada. Es día a día, es esperar cómo se va evolucionando y cómo se va desarrollando esta situación. Cuando arrancó la cuarentena, que eran 10, 15 días, se pensaba que en abril se volvía a correr, después pensábamos que en mayo volvía a correr, después que en junio y la situación es que la realidad es que hoy no sabemos. Entonces, si se vuelve a correr en julio, se puede hacer un campeonato más corto, pero un campeonato normal. Pero si se vuelve más tarde ya va a ser más difícil. Así que hay que esperar, yo creo que hay que esperar, ver cómo sigue desarrollándose esta situación y bueno, después con una fecha ya cierta de cuándo arrancaría el campeonato, ver qué se puede hacer en todo sentido. Ver si se puede hacer un campeonato normal y ver sobre todas las cosas si podemos estar presente nosotros, ya que, como te decía, estamos en el armado de un equipo nuevo y bueno, nos lleva, además de mucho dinero, por supuesto, nos lleva mucho tiempo y quizás por esa situación tampoco podamos estar presentes de entrada. Y a eso te iba a, a eso me refería, te iba a preguntar, con respecto a que el ACTC ha enviado comunicado que hay muchas familias que viven del automovilismo, comenzar un proyecto propio con mecánicos, ingenieros, allegados. ¿Cómo están hoy o cómo es el grupo, el núcleo del equipo de Nicolás Pesucci? Bueno, por el lado nuestro, el equipo en sí ya estaba un poco formado porque se estaba trabajando en el turismo pista. La idea era continuar con la misma gente que está trabajando ya en el equipo del turismo pista y sumar algunas personas más. Ante esta situación, obviamente, esas personas que se iban a sumar de más todavía no se pudieron sumar, que era, bueno, básicamente un mecánico más y el ingeniero, que bueno, eso por ahora quedó ahí en stand-by. Pero bueno, la base era así, mi viejo a la cabeza con el grupo de mecánicos que está constantemente trabajando con él en el taller y sumar dos personas más. Así que, bueno, vamos a ver cómo encaramos desde ese punto de vista porque, bueno, sabemos también de lo difícil que está hoy en día mantener un taller de competición sin tener ningún tipo de ingreso. Mucha gente se pregunta, ¿por qué la opción de las pick-ups ya cuando comenzaste la temporada pasada, en lugar de, por ejemplo, un TC Pista teniendo en cuenta lo complicado que es el turismo de carretera, ¿por qué eligieron las pick-ups? Elegimos la pick-up, en el caso mío, porque bueno, ya el TC Pista es una categoría que tiene un costo bastante similar a lo que es un turismo carretera. O sea, tiene un costo menor a la hora de poner el auto en pista, pero son 16 carreras, igual que el turismo carretera, viaja por todo el país. Entonces, cuando uno hace el número global, es un poco más barato que un turismo carretera, pero es realmente muy caro. Y encontramos en la pick-up una categoría que está en crecimiento, que tiene mucho futuro, que es similar a un turismo carretera porque tiene la misma mecánica, exactamente la misma mecánica, lo que tiene diferente es el cascarón, como decimos nosotros. Y después, bueno, son menos cantidad de carreras. La mayoría de las carreras son en la provincia de Buenos Aires, básicamente en el Autónomo de la Plata. Y estamos compitiendo contra los mismos pilotos que el turismo carretera. Y entonces, en una situación económica tan difícil como se está atravesando los últimos años, vimos ahí una alternativa muy linda como para hacer una base y, bueno, empezar a trabajar de a poquito, como decía, en una categoría que tiene un año y medio y tiene para mí muchísimo futuro. ¿Qué sentís cuando recién te escuchaba en esta respuesta? Cuando tenés que priorizar lo económico cuando las condiciones las tenés. Fuiste campeón del TC Pista, demostraste en aquella primera temporada en el Jacos que estabas a la altura de estar arriba de un TC, pero hoy el dinero manda. ¿Qué sentís en lo personal? Bueno, es muy difícil, ¿no? Ver hoy en día a los que están peleando adelante en el turismo carretera son aquellos pilotos a los que le ganamos el campeonato en aquel momento en el TC Pista. Pero bueno, sabemos cómo es el automovilismo, sabemos que es muy dependiente de lo económico. Y después también tenemos por ahí un consuelo, ¿no? Como yo siempre digo, que es saber de que hay muchísimos pilotos también que son de excelente nivel y que están en la misma situación que la que tengo yo, ¿no? Que no pueden correr por una cuestión económica. Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, hay muchos que están en la misma situación que estoy yo y me siento un privilegiado todavía de poder estar arriba de un auto de carrera, aunque no sea un turismo carretera, que, bueno, es para lo que había trabajado durante muchísimos años. Pero bueno, hoy es como que es una etapa que ya cerré, que ya superé y, bueno, estamos en un nuevo proyecto. Mirá, me respondiste en el final, porque te iba a hacer esa pregunta. Saliste campeón del TC Pista, tuviste una temporada casi completa en el Jaco, recuerdo un sexto puesto, si no mal recuerdo, acá en Olavarría. Tuviste que bajarte, volviste al TC Mouras, peleaste otra vez el TC y de vuelta es como que hiciste la escalera. A partir de ahora ya eso no más, ya es como que bajaste la persiana, como le dijiste recién. Sí, 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 la bajamos en el sentido del esfuerzo que hicimos durante todos esos años para llegar y después para volver. Fueron esfuerzos que, bueno, después de tantos años uno ya está cansado, ¿no?, por así decirlo, desgastado y, bueno, fueron años de mucho sacrificio. No quiere decir que uno no quiera volver o que si se presenta la oportunidad no quiera volver, pero la realidad que tanto trabajo y tanta dedicación como le dedicamos en ese tiempo creo que ya no la podría hacer por una cuestión de, bueno, de tener una familia ahora y demás. En ese momento eran agarrar el auto un lunes, por ejemplo, y volver el viernes para La Barría viajando toda la semana, incluso viajando los fines de semana. Era no tener un horario ni nada por el estilo, ¿no? Era 100% dedicado a eso sin tener la cabeza en otro lado. Y hoy ya es más difícil. Por eso digo que si se volvería al turismo carretera o lo que sea, tendría que ser distinto, ¿no? ¿Qué te faltó para quedarte en ese selecto grupo del TC? Porque las condiciones las tenés, lo demostraste, más allá de lo económico. ¿Vos qué crees que te faltó ese golpecito de suerte que por ahí uno necesita? No, es tener justamente suerte y encontrar el presupuesto como para poder hacerlo. Que es, como yo te decía recién, o sea, suerte, pero también trabajo abajo del auto, encontrar un grupo de sponsor que te apoye en un proyecto a largo plazo, es realmente muy difícil. Es realmente muy difícil. Porque, bueno, con condiciones solamente no te mantenés. Con condiciones puedes llegar, pero después te tienen que mantener a base de un presupuesto bien armado y de un proyecto a largo plazo. En el turismo carretera, para ser protagonista bien de firme, tenés que estar varias temporadas y tener que estar bien afianzado con un auto, con un equipo. Si no, es realmente muy difícil llegar y ser protagonista. Y, bueno, eso es lo que yo nunca pude lograr, ¿no? De tener varias temporadas consecutivas dentro de un turismo carretera, que es, como te decía, fundamental para ser protagonista. Bueno, la barría está preparada para tener un proyecto de turismo de carretera, teniendo en cuenta lo que viviste, lo que por ahí transitaron algunos de otros pilotos. No vamos a hablar de aquella vieja época del COC, pero a nivel profesional, siendo la capital del TC, mucha gente sigue el turismo de carretera, teniendo un autódromo. ¿Está preparada para tener un proyecto propio o lo ves muy inviable eso? No, no, inviable no. Está preparada y es algo que yo siempre quise hacer, que, bueno, que no pude lograr, que ahora estaba intentando lograr con la TC Pickup, pero yo siempre dije que, bueno, que en Olavarría está todo para tener un proyecto a largo plazo y bien armado. Tenemos una mano de obra espectacular, tanto como para hacer un equipo en el armado del auto, como también en el armado del motor. No nos olvidemos que ahí mismo en Olavarría lo tenemos al Rosito Ojeda, que está preparando motores de turismo carretera. Tenemos todo como para tener un buen proyecto y, bueno, representar a Olavarría de la mejor forma. Falta por ahí organización y juntarse y armar algo en conjunto, que, como decía, es por ahí lo que yo no pude lograr en su momento, ¿no? Pero están todas las condiciones para hacerlo. Está realmente la gente, no solo el autódromo, que es de primer nivel, sino que todo el resto también está. Y no tengo dudas de que, así como estuvo el COC, que vos recién nombrabas, en algún momento va a haber algún equipo de Olavarría en el turismo carretera. Te retrotraigo, no te quiero hacer poner nostálgico, pero diciembre del 2013, allí abajo del puente, una multitud recibiendo, y ahí se empezaron a escuchar el sucesor del Chueco Romero. La ciudad se detuvo para recibirte luego de obtener el título del entecepista de aquella carrera en Buenos Aires, peleando con Nicky Trosset, si no mal recuerdo. ¿Qué sentiste? ¿Te pesó? ¿Estabas de acuerdo con que te digan el sucesor del Chueco? ¿Eras porque eras el que más cerca estaba? No, pesar no me pesó, pero sí, las comparaciones son muy difíciles, porque el Chueco se convirtió en ídolo a través de muchísimos años en el turismo carretera, y de victorias, y de su carisma, y de otras cosas, ¿no? Yo en ese momento todavía no había debutado en el turismo carretera, ¿no? Entonces es una comparación totalmente inválida, por así decirlo. Recién se podría comparar, después de tantos años y de haber logrado las victorias que él logró, los resultados que él logró, realmente estuve muy lejos en su momento de que me comparen con él, y después de haber pasado por el turismo carretera, te lo confirmo, ¿no? Estamos totalmente... fueron caminos totalmente distintos. ¿Te hubiese gustado estar en la época donde se armaba el auto con una peña que le pasó a tu papá? Sí, sí, sí. Él llegó al turismo carretera de esa forma, ¿no? No se llamaba... o sea, era un club como el COC, pero creo que... No te quiero mentir, no me acuerdo bien el nombre como era, y era como se llegaba o como la mayoría de la gente corría en su momento en el turismo carretera, ¿no? Armando un equipo entre los amigos, haciendo una especie de... un club o una especie de club, y bueno, y se juntaba la plata en ese momento haciendo rifas, haciendo peñas, se juntaba de otra forma y también se corría de otra forma, ¿no? Si vos querías pelear la punta y ser protagonista, tenías que tener un presupuesto como ahora, un presupuesto de primer nivel, pero también podías ir a correr haciéndote el autobús y juntando unos pesos con una cena, con una peña, ibas, corrías y estabas dentro del turismo carretera. Hoy eso quedó totalmente descartado, ¿no? Por los gastos fijos que tiene hoy ya un turismo carretera, juntar el presupuesto con una peña o con una rifa es realmente imposible. Y es por eso de que todas esas peñas, esos clubes y demás, a lo largo del tiempo se han desarmado y lo único que ha quedado son algunas peñas, pero para juntarse entre amigos y pasar un rato, ¿no? Pero para juntar plata para el presupuesto es muy difícil, es inviable de esa forma. ¿Te sentás a ver carreras de turismo carretera los domingos? ¿Te gusta? ¿Te atrae? ¿Te parecen aburridas? ¿O porque no estás, te duele verlas, por ejemplo? No, las miro, las miro, por supuesto que las miro. En su momento, sí, me dolía mirarlas, porque, bueno, obviamente que quería estar y al no poder estar, la sensación era rara. Después, bueno, con el paso del tiempo empecé a mirarlas y ahora las miro y sí, es cierto de que por ahí las carreras son aburridas y que no se dan sobrepasos y demás, pero es el turismo carretera y a la gente le gusta igual y a todos nos gusta igual. Por más que las carreras sean aburridas, la gente sigue yendo y nosotros seguimos mirando. Es así, ¿no? Por algo es la categoría número uno, tiene algo que despiertan la gente, que no se puede explicar y, bueno, estamos siempre firmes atrás del televisor. ¿Te molesta que el autódromo La Barría no esté en el calendario ya hace un par de temporadas? Sí, sí, más que molestar, duele, ¿no? Y da tristeza porque La Barría se lo merece, la gente del club, todos los integrantes trabajan muchísimo para tener el club siempre impecable, siempre en condiciones, hacen un gran esfuerzo, siempre están en contacto con la CTC, pero, bueno, sabemos cómo se manejan hoy las fechas. Hoy son vendidas a los distintos puntos del país y, bueno, en ese punto tiene siempre ventaja una provincia por arriba de una ciudad, por los presupuestos que manejan y, bueno, es por eso que hoy el turismo carretera va a correr a Neuquén, va a correr a San Juan, va a correr a Misiones y ha dejado muchísimos circuitos de la provincia de Buenos Aires que eran muy lindos, justamente por una cuestión económica. Bueno, Nico, una de las últimas breves les ganaste a todos, pero de esta nueva generación, si tenés que elegir un piloto que por ahí pueda llegar a marcar de Valentina Aguirre, el propio Santi Mangoni, que uno por ahí se va detrás de Santiago porque parece que fuera más a pulmón, no que el resto, pero el propio Niki Trosset que anda bien en lo virtual, ¿qué piloto te gusta? Hay muchos que van a pulmón, hay muchos. Realmente hoy el turismo carretera tiene mitad del parque que, bueno, que por ahí son pilotos que están en una situación económica favorable y pueden correr sin ningún tipo de problemas y después tenés otro tanto que la luchan y mucho. Y hoy de los pilotos jóvenes que me gusta realmente cómo maneja es Valentina Aguirre. Para mí es, sí, para mí está un paso arriba de los nuevos pilotos y, bueno, marca una diferencia más allá de que es uno de los pilotos, como yo decía, que están en una situación económica favorable, que se puede dar los privilegios de estar en un gran equipo, de tener un presupuesto ilimitado y eso te da una ventaja terrible, pero tenés que plasmarlo igual a la hora de estar arriba de un auto y él desde el primer momento que se subió al turismo carretera fue protagonista y eso es porque es un gran piloto. Bueno, Nico, gracias por estos minutos. Queríamos charlar contigo para que la gente de Olavarría sepa en qué estado está el proyecto de Nico Pesucci en la picape y, bueno, y cómo lleva esta cuarentena. Así que te mandamos un abrazo grande, un saludo a la familia, a la bebé y, bueno, siempre cerca de Olavarría pese a estar allá. Así que gracias, Nico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. mandarles un gran saludo a todos, aprovechar para saludar a toda mi familia que, bueno, todavía no ha podido conocer a la nena solo por videollamadas y demás. Así que aprovechar para mandarle un gran saludo a todos ellos y a toda la gente de Olavarría, a todos los que siempre están conmigo, a todos los que trabajan en el taller, a todos los sponsors, a todos los amigos, a todos, mandarle un gran saludo y, bueno, a esperar un ratito más y a seguir trabajando para, bueno, para cuando se levante la pandemia poder estar en pista con el proyecto que hemos arrancado, como decíamos, 100% la barrienza. Así que, bueno, tenemos muchas ganas. Gracias y abrazo. Dale, gracias. Un cariño para todos. Bien, ahí escuchábamos a Nicolás Pesucci un poquitito hablando del proyecto, un poquitito hablando del pasado, de esa cuenta pendiente que le quedó con el turismo de carretera. Pero queríamos escucharlo al piloto hola barriense aquí en este ciclo de entrevistas en Barte. Hasta la próxima.